A la mesa de Lucas, Tang ahora le suma la diversión de la nueva película Río 2 con una promo genial. Cargando los códigos de los packs en clubtang.com.ar, participás de la promo y podés ganar una aventura única al Amazonas para vos y tu familia y muchos premios más. Disfrutá de esta aventura. Mezclemos más diversión en la mesa con Tang y Río 2. Solo en cines.